Carlos Martínez, nombre obligado entre los dominicanos, dime cómo ha sido la retroalimentación, qué te ha llegado, porque eres un hombre muy popular entre los dominicanos, entre los fanáticos del béisbol, siguieron ese primer partido tuyo frente a Canadá y están siguiendo todo este clásico. Como te digo, ya jugamos el primer partido, lo ganamos, ahora estamos enfocados en el segundo, ya olvidamos el primero. Nada, ya lo que pasó, pasó y ahora vamos a seguir con el segundo, que es lo importante. El repertorio en esta etapa de entrenamiento tuyo sigue siendo todo tipo de lanzamientos. ¿Cómo es? Todo tipo de lanzamientos lo estás utilizando en esta etapa de... Tú sabes, como te digo, esto es como una serie mundial que utiliza todos sus lanzamientos, porque en verdad esto es un solo juego, tú sabes, como te digo, si perdimos estamos abajo y si ganamos vamos a estar arriba todo el tiempo, tú sabes, es lo que queremos ganar. Ya en la segunda fase, ¿amplía la cantidad de picheos? Sí, creo que yo voy de 70 a 80 picheos, tú sabes, y nada, como te digo, eso le da más facilidad a uno de tirar cinco inis, seis inis, para que después venga el lupen y remato. Si llegamos al final, ¿tú te dirías con el equipo a donde llegue? Claro que sí, claro, no, claro, al final, al final, tú sabes, ya yo tengo, dio a San Luis me dio oportunidad de, tú sabes, de jugarte al final y nada, yo lo voy a aprovechar. ¿Cómo ha estado la concentración del equipo, los mítines, las conversaciones previas a cada juego y después de que lo juegue? Eh, apoyando uno al otro, tú sabes, queriendo como hermano, tratando de formar una familia entre nosotros, tú sabes, y nada, eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que nos está ayudando a nosotros ganar. Carlos, ¿te ha dicho ya si vas a lanzar el primer partido de la segunda ronda, de una posible segunda ronda? No, todavía no sé, tú sabes, porque es que como te digo, no estamos enfocados en este partido ahora mismo, lo que viene va a ser después, o sea, ahora mismo es que estamos enfocados en este partido y lo que lo vamos a ganar. Gracias, Carlos, suerte y salud para este resto del Clásico y la temporada 2017.